Hola, queridos amigos, estamos acá para el canal de YouTube de Miguel Figueroa, que forma parte del espacio Epicuro y Radio Universidad. Seguimos con las entrevistas. Estamos en una semana muy importante porque se termina el mes de marzo y comienza abril y se van a cumplir 40 años de la Guerra de Malvinas. Y hemos tenido la oportunidad de hablar con el señor Chazampi, quien gentilmente se ha ofrecido a brindarnos una entrevista. Hola, señor Chazampi, ¿cómo está? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Yo soy Mario Bredito Chazampi, soy el veterano de Malvinas. Muy bien. Te cuento que hoy cumplimos, digamos, 40 años de aniversario de la caída de Malvinas, el marzo de héroes que han quedado allá. de la isla de Malvinas, que ellos son todos ofensos para ellos, y los que han quedado acá en Tucumán. Digamos, los que han venido viendo, que están de ahí, y todo eso. Estamos agradecidos por tu programa que vos tenés, la verdad, esta charla linda, para hablar un poquito de Malvinas también, que la Malvinas son y quedan a Argentina. Así es. Hasta que uno se muera, porque hemos detenido a la patria por ese pedazo de tierra. Se han muerto muchos soldados, hermanos de la patria. Y seguimos luchando, seguimos luchando por los últimos soldados que los recolocan a la patria. Estamos faltando a eso también, los últimos soldados que los recolocan, ¿no? Esperamos que el gobierno cera nuestro derecho que tenemos, para que los recolocan todos los soldados, que los recolocan afectados también. que tienen derecho de todo, todos los soldados tienen derecho, mientras que usan un fusil en tiempos de guerra, son veteranos de Malvinas. Y ahora se van a cumplir 40 años. ¿Tienen pensado hacer algo, algún homenaje? Mirá, nosotros estamos haciendo un homenaje en el barrio San Javier, y en la Carmera. No, 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 no. ¿Tienes un homenaje